La Sultana del Norte se disponía a vivir lo que sería un juego de trámite, o al menos eso era lo que creía la afición de los rayados. Pocos tigres en el de vuelta para el Clásico Norteño, pero aún así los que había no dudaban de sus posibilidades. Esperemos que 4-0. 3-0, papá, 3-0. 3-0, papá. 3-0. 4-0. Vamos a ganar 3-0, 4-1, 5-2. ¡Somos diferentes! ¡Sali y volá! ¡Si fuiste a Capón! Por supuesto que la mayor parcialidad era de los locales, aunque no faltaban quienes tenían impregnado el color de su afición. Los equipos llegaron citados por un destino que habría de permitirles una nueva oportunidad, pero los rostros y los gestos parecían definir el futuro de la misma manera, aunque no exentos de un sobresalto. Y el riutal de cancha se cumplió como se ha cumplido por los siglos de los siglos, sin cambio alguno en el orden de sus factores. Y el partido comenzó con augurios de cambio. La sangre felina corrió por las venas del partido y del estadio a una velocidad de torrente con la primera anotación de la visita. Pero acomodarse en el estadio toma demasiado tiempo, por eso a los 26 minutos de juego, los tigres igualaron el marcador global ante la algarabía de su parcialidad. La preocupación de los locales era manifiesta, lo imposible se volvió probable en menos de media hora y la fiesta corría el riesgo de convertirse en catástrofe. Y esos rostros preocupados continuaron en la tribuna, pero la marcación de un penal rayado parecía tranquilizar las cosas. Pavón colocó el esférico, Nahuel Guzmán se acercó a mover la pelota y Chacón lo pintó de amarillo. Pero la bravata surtió efecto y Dorland tiró fácil para el meta argentino que la paró. Las posibilidades felinas estaban intactas, pero el destino tenía previsto un desatino universitario y en el minuto 22 llegó la expulsión sobre Juninho, seguida del gesto del Duca que indicaba con su cartera que el silbante estaba vendido. También se fue expulsado el Duca. Y eso definió todo, porque en la siguiente jugada llegó el desahogo de la tribuna rayada en la anotación salvadora de Montes. ¡Vamos! Y las aguas que tomaron su nivel habitual, poco o nada pudo hacer el campeón vigente para defender su corona desde ese momento. Más aún, Monterrey tuvo una nueva oportunidad de empatar el marcador desde el manchón penal, pero Furez Mori hizo el papelón y la entregó a las manos del arquero. Pero el tiempo se agotó. El rey ya muerto, ¡viva el rey! Y Monterrey reclama desde ahora su lugar en la historia. La conferencia de prensa fue testigo del desatino y los improperios impunes de Ricardo Ferretti, quien sumó un nuevo episodio de vergüenza. Y así tengo seis años aquí. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Pero la despedida del estadio encontró sucesos contrastantes con los dos técnicos y equipos. Con el turco, quien, para sellar la historia de este día, solamente cerró la puerta tras decirlo.